Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Voy a aprovechar en este momento para explicarles la tarea que queda para el viernes. Recordemos que estas tareas en AutoCAD normalmente les voy a dar un tiempo prudente. Yo sé que lo pueden sacar en menos tiempo, pero hay otras clases, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso, pues, les voy a estar dejando siempre que la fecha de entrega sea los viernes a más tardar las 8 de la noche, pero incluso más de algunos se habrá dado cuenta que el portal, la hora a hora que pongo es como medianoche, o sea que ustedes tienen hasta medianoche para entregarlo, ¿verdad? La idea es que durante la semana ustedes avancen para que ese día, pues, entreguen a la hora antes de la hora estipulada, porque lo que no queremos es que alguien diga, por ejemplo, fíjese que no me dio tiempo subirlo a las 8, más tiempo, no se puede, les voy a decir, ¿por qué? Porque se supone que este es el tiempo máximo de entrega. La idea es que antes de eso, o sea que no se pueden hacerlo dos horas antes de la entrega, de que ustedes tal vez lo hagan un día antes, medio día antes, para que cuando sea la entrega, pues, no tengan problemas para subirlo con la hora, ¿verdad? Entonces, hágamoslo de esa manera. Lo otro es, este sería el ejercicio número 13. Como ven acá, voy a repetirles algo similar, aquí está nuestro formato. Vamos a dibujar el otro archivo. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar estas dos piezas, isométrica 1, isométrica 2, pero no vamos a dibujar esta tal cual está en 3D, no. Lo que vamos a dibujar son las proyecciones ortogonales. Las ortogonales, recordemos que son vistas planas, o sea, vista de arriba, vista del frente, vista del lado derecho. No vamos a dibujar el 3D como se ve acá, no. Eso ya lo vamos a ver en otro tema que se llama proyecciones axonométricas, en donde sí vamos a dibujar el 3D, pero tiene un método, una forma adecuada de dibujarlo y ángulos adecuados para dibujarlo. Así que no vayan a dibujar nada de esto en 3D como lo ven, solo vistas. ¿Qué tienen que hacer con esta vista 1 o proyección isométrica 1? Tienen que, como regla principal, recuerden, ubicar primero la vista frontal. La vista frontal es la cara que a primera vista me dé mayor información del objeto en cuanto a su forma. Alguien dirá, la cara amaría, pero no, la cara amaría solo me da una L invertida. Si se dan cuenta aquí yo les voy a decir cuál es, para que vayan más o menos aprendiendo, en la cara verde. Porque en la cara verde yo veo esta cara que está aquí, miren, como una especie de puentecillo, más esta orillita. ¿Por qué está con colores? Porque todo lo que está en rosado les va a ayudar a definir que todo lo rosado pertenece a la vista de planta. Es decir, esto que está rosado se ve en la vista de planta, igual que esto. Lo verde se va a ver en la vista frontal. Es decir, yo voy a ver esto de frente en una vista frontal, voy a ver la como U invertida que tenemos aquí, pero también voy a ver esta cara verde. Pero alguien me dirá, ¿cómo voy a ver esa cara verde? Si está detrás de esta principal, el perfil oculto. Entonces, voy a ver esta principal y en algún lado de la vista voy a ver este perfil oculto de esta orillita verde, miren. Para eso tiene colores. Y tiene letras, para que ustedes puedan plotear los puntos y ubicarle letras. En esta ocasión, a las vistas les vamos a poner las letras. Recordemos que la letra, el texto tiene que ser de 3 milímetros de altura. Entonces, ustedes cuando tengan la vista de planta, le van a poner en esta esquina A, en esta D, en esta C, D, en esta E, F, G, H. Y si hay puntos abajo, como en este caso, debajo de la E hay una I, entonces ponen E, I, aquí ponen F, J. O sea que está la F primero, después está la J, ¿verdad? Así lo vamos a manejar. En este caso, ustedes van a poner Y, Z, AA, DD. Porque en este punto vamos a ver todos estos puntos, pero solo que por ser este principal oculta todo lo demás. En algunos lados, por ejemplo, cuando sea la vista lateral, recordemos, siempre va a ser la vista lateral derecha. Si nosotros eligiéramos esta cara, ¿por qué la importancia de la vista frontal? Primero, les voy a decir. Veamos. Tengo estas piezas mecánicas, pero no son estas las que quiero. Veamos. No van a dibujar esto donde están las piezas mecánicas. Yo abrí este archivo solo por cuestión de que ya tengo algunos puntos definidos, ¿verdad? Pero ustedes van a abrir un archivo nuevo que unidades metros. Unidades metros, ¿verdad? Archivo nuevo, unidades metros. Y en el espacio modelo van a dibujar las vistas. Las vistas de estos objetos que les voy a dar. Es decir, recordemos, ustedes van a tener que dibujar siempre por orden. Arriba, vista de planta. Yo les había dicho que abajo de la vista de planta, alineada siempre, ¿verdad? vamos a dibujar la vista frontal. Y al lado derecho de la vista frontal vamos a dibujar la vista lateral derecha. No se les vaya a olvidar. Aquí también. Vista lateral derecha. Ese va a ser el orden. Vista de planta, vista frontal y vista lateral derecha. Y en la parte de abajo siempre van a poner ustedes el título. ¿Qué título es? Por ejemplo, van a venir con single line, no tan pegado, más o menos una unidad como mínimo despegada, o centímetro, o un metro. Y ustedes van a poner aquí, bueno, esta letra está inmensa. Es que no, aquí creo que no he, no he organizado mi texto, pero no hay problema. Lo puedo generar rápido. Standard, en Standard Managed Textile. Bien, aquí está, miren, 3 milímetros. Le voy a decir, set curve, ya está. Pero quizá mi escala está muy pequeña, por eso es que el texto me lo agarra inmenso, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí voy a poner vista de planta. ¿Y ese texto en dónde va? Ese texto normalmente va, está chiquitísimo, miren. Está chiquitísimo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una escala inmensa. Mejor, mejor voy a hacer lo siguiente, ¿sí? No voy a utilizar este archivo, porque lo voy a confundir. Mejor voy a abrir como si estuviera haciendo lo que ustedes hacen. Archivo nuevo, comando y unidades, metros, dijimos, para dibujar esta tarea, metros, dos ceros después del punto y ok. Ahí estamos. Ahora, un ejemplo. Yo les voy a dar solo un ejemplo ahorita, pero no es que sea así. Más o menos voy a dibujar este rectángulo rosado, es de 4 por 7, para no perder escala, ¿verdad? Ustedes no tienen que dibujar esto, solo les estoy dando el ejemplo para ver cómo tienen que entregar. Bueno, si alguien quiere utilizar un rectángulo para no utilizar, porque yo puedo utilizar líneas para dibujar eso. Es decir, le doy el comando línea, aquí le voy a dar F8 u auto mode y le voy a poner 7, me voy a acercar porque está muy lejos, 4, otra vez 7 y 4. Ahí está. De ese tamaño sería la planta. Pero también ustedes pueden hacerlo con la herramienta rectángulo, no la habíamos visto, pero les voy a decir cómo. Su comando es rectángulo, rectángulo, ahí dice rectángulo. Pero su alias es R-E-C, o sea R-E-C, o pueden venir y darle clic acá. Entonces, le voy a dar aquí Enter. ¿Qué me dice AutoCAD? Especifique el primer punto de la esquina desde donde quiere iniciar. Le voy a dar clic aquí. Y ahorita no le da un segundo clic, solo un primer clic, pero aquí abajo se me activa lo siguiente. Me dice, ¿usted quiere hacer un área? ¿Quiere ingresar una dimensión o un ángulo de rotación? Yo lo que quiero es ingresar dimensiones, medidas. Le voy a dar clic a Dimension o simplemente le doy D, que es la D que está aquí en azul, Enter. Entonces ahora me pide AutoCAD. ¿Cuánto necesita que tenga de ancho o de largo? ¿Qué es la medida de X? 7. 7, Enter. ¿Cuánto necesita de altura? O la medida de Y. 4. 4, Enter. Ahora AutoCAD, sin darle clic, me pide de que si yo quiero, como le di un clic aquí en esta esquinita, si yo quiero poner el objeto hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. No importa, porque no necesito ubicación ahorita exacta. Entonces donde le den un clic, ahí se queda. Ahí está, miren. Esa es otra forma de dibujar figuras. Este es un rectángulo y la otra era con líneas. Si alguien dijera, bueno, me equivoqué, lo hice con rectángulo, pero ahora yo necesito tal vez a esta línea darle un grosor distinto que a esta y a esta, porque se ve más arriba, pues no hay problema. Hay una herramienta que se llama Explotar. Su comando es EXP. Explot, bien. Explot, o sea, es su comando. Ustedes pueden ingresar solo EXPL e ingresa. Le doy Enter y me dice aquí, selecciona el objeto que quiere explotar. Yo quiero explotar este rectángulo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dibujan con rectángulo, esto es un polígono cerrado. O sea, no pueden ustedes venir y hacer un cambio de la dimensión de esta línea de aquí o de esta línea de acá, porque todo va junto. Todo está configurado en una sola unidad. No puedo agarrar línea por línea. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo pivotillos, puntos intermedios. Miren, ¿qué pasa con esos pivotes cuando yo selecciono? Eso es para reducir. Ustedes, por ejemplo, tienen 7 acá, pero si ustedes quisieran que tenga 5, le dan clic a ese pivotillo y le dan hacia atrás. Si quieren alargar, le dan hacia adelante. Y ustedes dicen, quiero alargar 5. Si ustedes quieren quitarle, le dan hacia atrás. Y, por ejemplo, ¿cuánto quiere quitarle? 2. Ahí está. Ahora esto es de 5. ¿Cómo sé que es de 5? Solo con que se posicionen ustedes en la esquinita, sin darle clic, les da la medida de 4 por 5. Miren, le voy a control Z para regresar a la medida. Va. Explode entonces. Selecciona el objeto, me dice. Selecciona el objeto. Enter. Y ahora esto ya está convertido en líneas. Algunos de ustedes, tal vez, le pasó en el ejercicio anterior, les voy a explicar en don. Tal vez alguno de ustedes dirá, yo necesito a este pedazo de línea de aquí para acá, a esta línea de aquí para acá, a esta de aquí y a esta ponerle un grosor total, ¿verdad? Y a esta y a esta un grosor menor. Pero, ¿cómo le hago si esta línea es una sola? ¿Qué hago si ya está dibujada la línea? Podríamos decir que solución 1 podría ser agarrar la línea y jalarla hasta acá. Y después dibujar otra línea aquí. Opción 2. Tengo la línea recta. Hay un comando donde está Modify y el comando se llama Break at Point. O sea, romper desde un punto y está romper desde dos puntos. Entonces, yo necesito solo romper desde un punto. Click. Entonces, me dice AutoCAD. Selecciona el objeto que quiere romper. Yo quiero romper esta línea. Esta. Y ahora me dice, dele un clic en donde quiere romper. Si yo le doy clic aquí, ahí va a romper. Si le doy clic aquí, ahí rompe. Yo donde quiero que rompa, aquí. Le doy clic y ya. Miren. Esto ya es una pieza aparte y esta es otra pieza aparte. Va. Ahora, recordemos. Vista frontal, vista lateral. Ya saben cómo se pone. El otro objeto, todo eso ustedes van a tener que poner aquí. Bien. Vista A. D. Van a tener que poner las letras, el perfil oculto y todo lo que sea grosores de línea. Ustedes van a venir y aquí decir, bueno, si estoy desde arriba viendo, lo primero que voy a ver es esta cara rosada con este agujerito en medio. ¿Qué grosor es? Grosor más fuerte. ¿Cuál es el grosor más fuerte? Ustedes eligen. Pueden elegir del 0.8 en adelante, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, cualquiera de esos pueden elegir y le dan el grosor más fuerte. Desde ahí, usted ya sabe con qué va el perfil oculto. Luego, si están, por ejemplo, en esta vista, en la verde, ¿qué es lo que ven primero? Esta cara verde, rectangular. El punto D, O, N, C. Entonces, ese es el punto más grueso. ¿Qué punto más grueso? Línea de contorno principal, que es un punto grueso. ¿Cuál? La misma que utilicen en la cara rosada, esto. Pero como aquí sí tenemos un degradé, tenemos una cara después D, entonces, ¿qué punto le pongo? Si gusta, le disminuyen 2. Si le ponen 0.8, le pueden poner a esto de atrás, 0.6. Si le ponen a esto 1, le pueden poner 0.8 a esto de atrás. La cosa es que se diferencie, ¿sí? Si ustedes le ponen muy seguido, por ejemplo, al más grueso, le ponen 1 y al siguiente 0.9, a veces no se nota la diferencia. La idea es que se note la diferencia. Bueno, así es como lo manejan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vista de planta de este objeto, vista frontal, vista lateral, con todo el perfil oculto, a cada vista le van a poner, según donde corresponda a la esquina, su letra. ¿Qué tamaño tiene la letra? 3 milímetros. Se la pone y le ponen sus grosorios de línea, línea de perfil oculto y todo lo demás. Y en la parte de abajo del objeto, vienen ustedes con single line, bueno, no es general, me voy a mostrar que tal vez no se le quedó la otra vez. Ustedes van a standard, aquí siempre, aquí abajito, en annotation, standard, clic, manas text type, en standard ustedes le dan new, ¿cuánto? 3 milímetros. Se va a llamar, este es el título, ok, ¿qué altura? 3 milímetros. Aplicar, set curl, para que esa sea la letra siempre por defecto, y cierro. Vengo, vamos a ver si pasa algo aquí, ahorita les voy a decir algo que, single, clic aquí, F8 para que me salga recta esa línea horizontal, y le voy a dar vista de planta. Eso le voy a poner de título. ¿Qué pasó aquí? ¿Por error normal que cometemos acá? Donde yo le di, manas text type, 3 milímetros, recordemos que ahora estamos trabajando en unidades, ¿qué? Metros. Entonces, en metros, ¿cómo se indica una medida? Yo aquí estoy, como estoy en unidad metros, esto está agarrando que va a medir 3 metros de altura de letra. Y si yo le doy 0.3, quiere decir 30 centímetros, ¿verdad? Y es más probable que 30 centímetros si nos quede bien. Aquí es un caso en donde la letra sí, hay que venir y ver más o menos, ponerle decimales para que la letra no salga tan grande. Yo voy a probar con 0.3. Quizá me funcione, y si no, entonces le voy a tener que poner 0.03, que sería lo adecuado. Va. Apply. Cerrar. Voy a borrar esta letra. Y sign line. Ahí está, miren. Ahí está. 0.3 le tendrían que haber puesto la letra. Porque estaba leyendo que ustedes le querían dar como, o sea, 3 metros. Al darle 0.3, reduce a 30 centímetros. Y por la escala que estamos manejando, sí está bien 30 centímetros. Aunque no sea 3 milímetros, pero es el equivalente a 3 unidades, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner pista de planta. Solo que una cosilla. Los títulos normalmente son con letra número 5 milímetros o 6. La escala sí puede ser de 3 milímetros. Entonces aquí esta letra tiene que ser más grande. Bueno, mejor me voy a Properties. Recuerden, el comando para Properties es Properties Enter. Seleccionan la letra y aquí donde dice Hey, en Text, le dan 0.6, que son 6 milímetros. Ahí está. Incluso se ve un poquito más grande de lo normal, ¿verdad? Le pueden poner 0.5. Se ve muy grande el texto. Ahí. Entonces ustedes vienen, agarran su texto, lo mueven. La idea es que quede más o menos alineada con esta, ¿ven? ¿Cómo lo mueven? Le quitan orto si gusta para ser más precisos. ¿Cuánto despegado del objeto? Por lo menos una unidad. O sea, un centímetro, un metro, ¿verdad? Ahí. No fue tan exacto porque estaba posicionado muy cerca del punto. Entonces, ahí está. ¿Qué le hacen a la letra después? Agarran una línea, le ponen una línea abajo. Más o menos que llegue aquí al final de esto, de inicio del texto al final de esto. Esa línea que esté un poquito despegada de la letra, que no esté justo encima. Entonces agarro Enter con Move y voy a mover esto un poquito. ahí. Y en la parte de abajo, a esto le voy a poner escala. Escala. Tenemos que ver cuál es la escala de impresión, ¿sí? Va. Entonces, ahí estamos. A esta línea normalmente le ponemos de grosor 0.2. 0.2 de grosor, ¿sí? 0.2 milímetros. Y de ahí ustedes a cada vista le tienen que hacer lo mismo. Supongamos que aquí abajo de esa tenemos la vista frontal, ¿verdad? Entonces aquí abajo ustedes van a ponerle vista frontal y también la escala. Y a la otra aquí, vista lateral derecha. Eso es lo que tienen que hacer. Luego de que ustedes tengan estas tres aquí, van a dibujar la siguiente, ya sea más arriba, otras tres vistas y otras tres vistas más abajo de este otro objeto. ¿Cuál es la vista frontal de esta? Les voy a ayudar para que de una vez dirijamos. La María. ¿Por qué? Porque esta es la que me da de una vez cómo es la forma del objeto. Entonces, la María eligen como vista frontal y en relación a ello, pues ya ustedes ven cómo funciona la planta y la otra. Hagamos una cosa. Hagan la mano. Dibujen a mano la vista y me la envían por medio del grupo, de WhatsApp. Ustedes me dicen para que se las corrija. Entonces yo les voy a decir, miren, le falta esto, mejore esto, aquello. La idea es que todos estén de acuerdo, no acuerdo, sino que estén en sintonía. Es decir, que vayan dándole seguimiento a lo que hablamos en todo el historial del grupo. Porque puede ser que alguien quiera hacer esto hoy. Me mande sus vistas hechas a mano para revisarlas. A través del grupo yo les voy a decir, le falta esto, esto, esto. Si viene otro mañana con la misma duda y revisa, va a encontrar que ya se resolvió eso. O igual, envíenme sus vistas. Entonces yo les voy a contestar en el grupo, ¿sí? Si yo veo que necesita, o si alguien dice, bueno, no voy a enviar porque ya vi cómo le contestó al compañero que ya lo resolvió, entonces ustedes pues se basan en relación a ello. Pero si a pesar de que ustedes quieren que les apoye, pues escriben siempre para que yo les pueda apoyar, ¿sí? Entonces siempre revisen también en el grupo que ahí les mando información de acuerdo a lo que cada uno vaya preguntando. Entonces a través del grupo me envían sus vistas para que yo pueda revisar y darles el visto, bueno, que estamos bien, ¿verdad? Y que sé. Ahora el que diga, bueno, estoy bien, si lo entendí, yo considero que así está bien, pues den. Entonces ese es el ejercicio. Entonces, cuando ustedes ya tengan el ejercicio, ahora sí le vamos a poner formato. ¿Qué formato le vamos a poner? Entonces, ¿cómo reponemos formato? Nos vamos al layout. Aquí borro todo lo que yo tenga. No pasa nada si borro. Recordemos que esta línea es la ventana. La ventana solo me muestra lo que yo tengo en el espacio modelo. Si yo vengo y solo agarro la ventana y la borro, no pasa nada. Pero si yo vengo y dentro aquí empiezo a ver, a borrar, es más que probable que sí se les borre. Si yo borro esta, suprimir, vamos a ver el espacio modelo. Ahí está. Ahí sí borré. Entonces ustedes no borren nada dentro de la ventana, ¿sí? No vayan a borrar nada. En la ventana ustedes, si agarran la ventana sin meterse en la ventana desde afuera y la borran, no pasa nada. El espacio modelo sigue aquí. Y esta otra línea, ¿qué es? Para recordar un poquito y los que se les olvidó. Es mi espacio de impresión. Quiere decir que todo lo que esté fuera de este espacio no se va a imprimir. Si viene mi formato y mi formato ocupa espacio fuera de eso, no se imprime. ¿Qué es lo que hago? Mejor voy a configurar mi formato. En layout le voy a dar botón derecho, una vez un clic, botón derecho, base set of manas. Me aparece layout. Voy a dar new, no, perdón, modify. En modify ustedes en la parte de arriba dicen name o nombre, eligen DWG a PDF. En la parte donde dice paper size o tamaño de papel, vamos a buscar el ISO full bleed A3. ISO full bleed A3. horizontal, no vertical, que es esta de 420 por 297. Aquí chequemos siempre de que esté 1 de 1. Unidad 1, unidad 1. Ahí estamos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente darle OK. Ya desapareció la línea porque quiere decir que ahora todo lo que yo ponga dentro de este espacio, que es que veo negro, lo va a imprimir. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir a copiar mi formato, donde esté el archivo, control C, control V y lo voy a pegar acá. Veamos qué cambió de información en el formato. El ejercicio se llama vistas octogonales 2, porque las vistas octogonales 1 fueron las que pegaron en clase. En escala, ¿por qué pongo indicada? Porque normalmente, aquí yo posiblemente voy a manejar dos escalas, porque un objeto puede ser que sea más grande y otro más pequeño, entonces voy a manejar dos escalas distintas. Cuando yo manejo más de una escala en un formato, aquí ya no se pone la escala, se pone indicada. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo 1.50 y otro está 1.75, uno de los objetos, entonces estoy errando. Entonces solo pongo indicada. ¿En dónde le indico? En cada figura. La fecha solo ponemos 10 diagonal 2022, la hoja es la número 3. Entonces, ¿qué hacemos aquí ahorita? Recordemos que para ingresar una nueva ventana, vengo, la llave, aquí donde dice rectangular, yo puedo darle rectangular, poligonal u objeto. Rectangular quiere decir que dentro de un rectángulo voy a poner mi objeto, yo puedo darle una forma también de círculo o una poligonal, pero intentemos con la rectangular por ahora. Entonces, como voy a poner en un solo formato las dos vistas, entonces hagamos lo siguiente. Más o menos calculemos una mitad para un objeto y la mitad para el otro. Entonces, vengo, más o menos abro mi ventana como utilizando la mitad. No importa que este rectángulo, su línea coincida con la línea del margen, no importa, puede ser afuera, adentro, pero que más o menos esté a la mitad. Miren, ahí me dicta cuál es la mitad. Aquí puede ser más pequeño acá, más jalado, pero yo ahí le voy a dar clic. Entonces, ahí me está mostrando lo que yo tengo en el espacio modelo. Y si yo vengo y le doy doble clic afuera, pues no pasa nada. Yo puedo darle zoom y no se mueve el objeto. Pero una vez que ustedes le den doble clic adentro, ya ustedes pueden modificar el objeto. Todo lo que ustedes hagan aquí se modifica en espacio modelo. ¿Qué necesito aquí? No lo habíamos hecho. Yo necesito ponerle escala de impresión porque la vez pasada solo les dije, bueno, tratemos de darle un zoom y ubicar en el centro. Pero eso no tiene escala. ¿Cómo busco la escala? Para buscar escala ustedes tienen que estar dentro de esto y le damos el comando zoom. Al darle comando zoom le doy entran. Aquí abajo me aparecen muchas opciones. Dentro de las opciones que yo necesito me dice qué quiere hacer. Yo lo que necesito es buscar escala. Entonces le voy a dar scale. Va. Ahora aquí me pide, hay una fórmula que vamos a utilizar. Recordemos que para autocad manejar formatos e impresión todo lo maneja en milímetros. ¿Y qué unidad estamos usando? Metros. Va. Entonces, ¿cuántos milímetros tiene un metro? Tiene mil. Si estuviéramos usando centímetros como unidad, entonces convertimos los centímetros a milímetros. ¿Cuántos milímetros tiene un centímetro? Diez. Si estuviéramos usando pulgadas, ¿cuántos milímetros tiene la pulgada? Como 2.54, 55 milímetros. ¿Verdad? Va. Pero aquí estamos usando milímetros. Entonces, ¿cuántos tiene milímetros? Va. Entonces, vamos a utilizar la fórmula. Hay una fórmula que yo les he dejado. Por si se les olvida, pueden venir acá. Yo creo que les puse configuración de plumillas. No sé si les puse ese archivo. Me confirman si no se los subo al portal. Configuración de plumillas, aquí abajo. Recuerden que en configuración de plumillas van a encontrar los puntos de rapidógrafos según el grosor, su color. Por si quieren usar más puntos, aquí están los colores para que activen layers. Y vamos a ver la fórmula. Ustedes siguen esto donde dice, miren, escalas en viewport. Entonces, venimos, aquí abajo nos va a tirar la fórmula. La fórmula es la siguiente. Aquí está, miren. El mil aquí hace referencia. Que como estamos utilizando de medidas metros, un metro tiene mil milímetros, entonces ponemos mil diagonal. La escala que queremos usar, si ustedes quieren utilizar la cien, ponen cien. Si quieren utilizar la doscientos, ponen doscientos. Y después de la escala ponen letras X, P y N. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, no sé qué escala puedo imprimir esto. Entonces aquí voy a darle mil, porque son mil milímetros los que tienen metro, diagonal. ¿Qué escala puede ser? Probemos la uno cien. Entonces, aquí no pongo uno cien, solo pongo cien, letra X, P, Enter. Yo veo que todavía, como son tres vistas las que tienen que poner aquí, ¿verdad? Pero por ejemplo, para centrar esto, veo que todavía tengo mucho espacio arriba y mucho abajo. O sea, que yo puedo hacerlo más grande. Otra vez, Zoom, Enter, Escape, click Escape. ¿Cuántos milímetros tiene el metro? Mil, diagonal, cien, está reducido cien veces. Yo quiero reducir menos veces. Si le doy ciento veinticinco, estoy reduciendo más todavía. O sea, yo que tengo que darle menos reducciones. Probemos la setenta y cinco. Ya no voy a reducir cien, sino setenta y cinco más. Entonces le voy a poner setenta y cinco X, P. Ahí está. Re bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí más o menos puedo decir sí. Estamos re bien. Ahí me quedan bien mis vistas. Aunque, si se dan cuenta todavía, si solo fueran estas dos las que colocaran, pero ustedes van a tener una tercera vista, pues aparentemente estamos bien. Pero, aún así, tenemos mucho espacio abajo. Calcular no dejar mucho espacio abajo, ¿verdad? Aunque aquí nos sobre bastante espacio porque eso es proporcional, donde queremos centrar es en altura. Me falta un poquito. ¿Qué escala podría ponerle si quiere? Intentemos otro. Doble clic adentro. Zoom. Scale. De escala. Mil. Diagonal. Le habíamos dado setenta y cinco. Démosle sesenta y cinco ahora porque son menos reducciones. Aquí solo estoy reduciendo sesenta y cinco. Ya no setenta y cinco veces. Le voy a dar sesenta y cinco exp. Ahí está. Miren. Alguien dirá, híjole, se me movió. No se ve la parte de arriba. Consejo. Si se les movió, no vayan a venir ustedes, darle doble clic y mover el objeto así. Miren. No lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque a veces ustedes hay imprecisiones en el sentido de mover el mouse. Solo con que ustedes muevan un poco el scroll, esto ya cambió de escala. Perdieron la escala que encontraron. Entonces, ¿cómo corrijo esa parte? No se preocupen. Ustedes le dan, bueno, después de que hayan encontrado escala aquí, le dan doble clic afuera para ya dejar la escala tal cual es, para no modificar. Le dan clic afuera. Clic, clic. Y ustedes ya salieron. Ustedes pueden darle zoom aquí que ya no le afecta lo de adentro. Pero ustedes pueden venir y darle clic a la ventana y reducirla. ¿Dónde la reduzco? En una de las esquinitas. Jalan. Reduzco y aquí alargo. Para que se vea más el objeto. Miren. Ahí está. Miren. Se ve. Va. Y ahora esto está encima, este dibujo sí está encima del margen. Entonces, y abajo yo tengo espacio. Agarra la herramienta mover. Le dan clic a la orillita. Enter. Y jalamos un poquito para abajo. Ahí está. Miren. Va. Si ustedes quisieran ver cómo imprimieron. Bueno, ahora ¿qué tienen que hacer? Aquí le habían puesto escala 0, 0, 0. Como ya saben, es la escala 1, 65. Van a espacio modelo. Aquí donde dice escala. Editan y le dicen que es la escala 1, 2, 65. La escala. 1, 2, 65. Y ustedes ya van al layout y ya está. Miren. Cuando ustedes vayan a imprimir, es más que probable que esta orilla de la ventana se vaya a imprimir. Y normalmente no queremos que se imprima esa orilla. ¿Cómo sé que se va a imprimir? Bueno, aquí ya tuvieron ustedes que haber puesto grosores de puntos, líneas de perfil oculto, centro eje, todo lo que sea necesario. Las letras, los títulos y todo. Si ustedes quieren ver cómo les queda, le dan control P. Aquí les está preguntando si ustedes quieren seguir pues trabajando en edición de impresión. Ahí les dicen que sí. Va. Entonces aquí en esta parte ustedes le dan vista previa. Ahí está. Miren. Así se va a ver un PDF de su formato. Y ustedes pueden ver que yo todavía no tengo grosores de línea porque no le he puesto grosores de línea, pero ustedes sí tienen que ponerlo. Entonces ya les voy a ver. Tienen que ponerlo aunque no se vea. Después les voy a explicar paso a paso cómo ir viendo cada parte. ¿Sí? Ahorita lo que quiero es que aprendan a utilizar escalas. Va. Le escalo unos 65, pero yo no quiero esta línea. Miren, esta línea no quiero que esté la mitad. Y me aparece una doble línea encima de esto. Miren, tengo el margen principal y la línea de la ventana. Yo no quiero la línea de la ventana. ¿Dónde salgo de esta vista previa? Aquí hay, miren, un círculo con una X rojo. Y sale. Entonces cancelar no pasa nada. Vengo, agarro la orillita. Como ustedes aquí tienen varios grosores, ¿verdad? Bueno, voy a ponerle grosor a esto solo para un ejemplo. Le voy a poner a esto en model. Le voy a poner un grosor solo para que veamos qué es lo que necesito hacer. Como ustedes tienen que organizar su dibujo, ¿verdad? Esto ustedes le tienen que mandar a algún lado. El texto, si gustan, ustedes hacen un layer de texto y mandan el texto al layer. ¿Qué es? ¿Qué color le pueden poner? ¿Amarillo o rojo al texto? O sea, punto 2 o punto 1. Este es punto fino, pero como yo no tengo perfil fino, voy a probar ponerle perfil oculto, ¿sí? En este caso solo ilustrativo, aunque no sea así. Bueno, el texto pues lo voy a mandar tal vez a un layer que se llame texto. Si ustedes tuvieran un layer que se llame texto lo mandan, pero ahorita por efecto de ejemplo solo lo voy a mandar al 08 para que vean. Entonces, nada quedó en el layer 0. Todo está en su layer asignado. Entonces vamos acá, ya aparece. Pero aún así, veamos, control P, continue to plot a single sheet, preview, ahí está. Ya está organizado por layer. Incluso por eso es que la parte de abajo me sale discontinua, pero esa línea tiene que ser continua. Ahorita solo lo hice por ejemplo. Bueno, entonces yo no quiero esa orilla. ¿Qué es lo que hago? Le doy clic a la orillita, le digo que se vaya al layer 0, estaba re bien en el layer 0, pero hay una cuestión. A pesar de que esté en el layer 0, se va a ver. Entonces voy a layer properties, voy a buscar el layer 0 y aquí donde ustedes vean el ícono de la impresora, lo que estamos haciendo es decir que aunque el layer se vea visualmente en la orilla, le doy esto, que a la hora de imprimir no se imprima todo lo que esté en el layer 0. Clic, le doy a esa impresora y todo lo que esté en ese layer no se va a imprimir. ¿Verdad? Entonces cierro. Sí lo veo, pero van a ver qué va a pasar. Le voy a dar control P, continuo, y le voy a dar vista previo. Ahí está, mira. ¿Por qué no me muestra el formato? Porque el formato está en el layer 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sacarlo del layer 0. Venir, agarrar el formato y si gustan ustedes, abren un layer que se denombre formato. Y no es necesario que le cambien aquí color, grosor, tipo de línea. No es necesario. ¿Por qué? Porque el formato ya tiene sus layers organizados por bloque. Entonces no es necesario. Solo abro el formato y listo. Y aquí le voy a decir que la impresora esté activa, que sí se imprima. Y voy a cerrar, agarro formato y le voy a decir que se vaya a formato. Ahora voy otra vez a control P, continuo, vista previa y ahí está. Miren, ahora sí me va a imprimir el formato porque es lo que quiero que sí imprima el formato, pero no me va a imprimir la línea divisor. Entonces, así es como tienen que hacer el ejercicio, jóvenes. No es complicado. Eso ya lo han hecho. Lo que tienen que hacer ahora es dibujar y organizar su dibujo. Luego aquí al lado abren ustedes otra ventana. En esa ventana igual ustedes ponen el ejercicio 2 o las vistas de este segundo ejercicio. O sea, en este lado van a poner las tres vistas del ejercicio 1. En este lado las tres vistas de la figura 2 también. ¿Verdad? Con su grosor de línea, con sus títulos, con todo lo que sea necesario. Y este marco siempre lo mandan al layer 0 para que no se imprima. Y eso es lo único que tienen que hacer, ¿sí? Salvan. Posiblemente aquí ustedes tienen que buscarle escala a este objeto porque este objeto tiene distintas medidas al otro, entonces no sabría con exactitud o decirles con exactitud si esto les va a caber. Ustedes tienen que buscarle escala. Y le ponen la escala abajo. Y así es como guardan el archivo, lo suben al portal a más tardar el viernes a las 8 de la noche. Y ese es el ejercicio de casa. Entonces, cualquier cosa me comentan, me pueden enviar, recuerden a través de WhatsApp cuando ustedes hayan resuelto estas vistas para ayudarles y ver si están bien, si les hace falta una línea o qué mejorar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Entonces, me cuentan, ¿sí? Esto sería por todo. Estas escalas no le hagan caso. Esta escala que está acá es una escala de donde yo saqué el ejemplo o de donde yo dibujé. Utilice la escala 1.200, pero no sé a qué escala tienen que ponerlo ustedes. Ustedes tienen que buscar una adecuada, ¿sí? Saludos, pues, jóvenes. Se cuidan. Que pasen un buen día.